Ya viene Noticias en Milodón TV Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Super Mix, siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Super Mix, Carlos Ibáñez 1652. Tienda Isabela Nails, ubicada en Teniente Serrano 397 Puerto Natales. Te invita a hacer tus compras navideñas. Aquí encontrarás maquillaje, excelentes tratamientos para el cuidado del cabello, productos de cuidado facial, corporal y accesorios, y gift card para regalar. Trabajamos con todo medio de pago. ¿Deseas sorprender en esta Navidad? Visita Isabela Nails o solicita tus productos al más 569-9153-8956. Contamos con servicio delivery. Llámanos al más 569-9153-8956. Tienda Isabela Nails, Teniente Serrano 397 Puerto Natales. Super Fruit de Bulnes 832. Como siempre, muy surtido. Aseguramos el abastecimiento para nuestra población. En todas nuestras secciones, contamos con promociones y ofertas. Les recordamos que todos los días tenemos 10% de descuento para los adultos mayores. En cuanto a novedades, destacamos para estas festividades productos sin alcohol y orgánicos como espumantes, cervezas y vinos. Atención de delivery de lunes a sábado en nuestros fonos 612-4102-49. WhatsApp más 569-4738-8270. Escríbenos a superfruit arroba hotmail.com. Recuerde venir con toda seguridad a nuestro local. Nos cuidamos y lo cuidamos a usted para juntos superar esta pandemia. Supermercado Super Fruit, les desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas, a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. También nos puedes visitar en nuestros locales de Baquedano 363 y O'Higgins 599. Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica. Exquisitos menús todos los días. Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más. Recuerde que puede utilizar nuestro servicio delivery. Más 569-3940-5292. Carnes natales. Mercado Patagónico. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655. Ramírez 524. Y su nuevo local de Burmes Esquina Ricardo Kroger. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón, posta, lomorizo y vetado, costillas, cazuela, oso buco. En roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y ankiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655. Ramírez 524. Y su nuevo local de Burmes Esquina Ricardo Kroger. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de carnes natales, superfruta, carnicería Don Carlos, supermercado andino, servicio Cahuéscar, supermex, Mía Store, carnicería El Torito, y salón y tienda Isabela Nails. Presentamos, Milodón TV Noticias. Milodón comunicación presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón comunicaciones presenta Milodón TV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este lunes 4 de enero, nuestro primer informativo de este 2021 nuevo año. Con más energías, por supuesto también con un poco más de, podríamos decir, pensamientos más positivos, esperamos para este 2021. Y bueno, desde hoy lunes 4 de enero, nuestra comuna pasa a la fase 2. Ya pasó a las 5 de la mañana. Esto ha significado que debemos continuar teniendo los cuidados correspondientes para evitar los contagios. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y hay que evitar también las aglomeraciones. Recordemos que en reuniones sociales y recreativas se permite que en un lugar abierto pueden estar hasta 20 personas y 10 personas como máximo en un recinto que sea cerrado. El toque de queda se mantiene, recordemos, comienza a las 22 horas 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los traslados a Punta Arenas son en situaciones excepcionales como citas médicas, también está en caso de mudanza o funerales. Obviamente también con el documento que es el salvoconducto que se entrega a través de la comisaría virtual. Se puede realizar actividad física al aire libre de lunes a viernes, entre otras actividades. De eso y mucho más hay para informar en el día de hoy, en este 4 de enero de 2021. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. Antes, para usted, los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Asume nueva gobernadora en la provincia de Última Esperanza. Erika Farías reemplaza a Raúl Suazo como máxima autoridad provincial. En Puerto Natales nació el primer magallánico de este año 2021. Puerto Natales avanza fase 2 en el plan paso a paso y suma 18 nuevos casos de COVID-19 según el reporte regional. Muy bien, vamos con informaciones a esta hora. Exactamente a las 0 horas con 34 minutos de la madrugada de este 1 de enero, nació el primer magallánico de este 2021. Nació en el Hospital Augusto de Esman Burgos de nuestra ciudad. Evelyn Cárdenas Valcázar dio a luz al natalino Mateo Alejandro Álvarez Cárdenas. Empeamos las felicitaciones y las bendiciones a la familia. Nació el primer magallánico de este 2021. Pasada la medianoche, exactamente a las 12 con 34 minutos, en el Hospital Augusto de Esman Burgos, Evelyn Cárdenas Valcázar dio a luz al natalino Mateo Alejandro Álvarez Cárdenas, su segundo hijo que pesó 3 kilos con 500 gramos y midió 50 centímetros. Autoridades regionales encabezadas por la intendenta Jennifer Rojas felicitaron a la madre y a toda la familia por la llegada del pequeño Mateo. Tenía fecha hasta el 7 de enero, pero él quiso otra cosa, salir antes y estar para Año Nuevo, justo eso quería él, llamar la atención. Evelyn, felicitaciones, supe que a las 12.34 estaban naciendo el primer magallánico y natalino de nuestra región. Qué regalo más lindo para partir un año 2021, pese a que todo lo difícil que le fue el 2020, que luz de esperanza más grande que una vida, que ahí lo veo, está descansando feliz, así que por lo que supimos está súper sanito y tú estás bien. Feliz, feliz y más que nada más feliz porque compartí con mi hija y mi pareja en ese momento, así que nada más lindo que eso. Vamos con otra información, la otra cara de la moneda. Un lamentable accidente ocurrió también este primero de enero en el sector del Bocanero. Aproximadamente a las 6 de la mañana con 10 minutos, recordemos el hecho que se registró según la alarma, hacemos llegar por supuesto nuestras condolencias a la familia y amigos entre nuestra vecina Scarlett Zurita. La unidad móvil de Marco Castro estuvo en el lugar. Este primero de enero del año 2021, un trágico accidente ocurrido aproximadamente a las 6.10 de la mañana en el sector del Bucanero, ubicado a 500 metros de la rotonda de acceso a Puerto Natales, dejó lamentablemente a una persona fallecida, identificada como Scarlett Zurita Olivos, de 25 años, y tres personas lesionadas. La unidad móvil estuvo en el lugar. Nos encontramos lamentablemente en la curva del Bucanero. Estamos justamente aquí en el sector Bucanero, en donde se produjo este volcamiento de este vehículo. En el sector Bucanero, aparentemente se habrían sido cuatro los ocupantes quienes están siendo sacados del vehículo del interior. Ha sido un trabajo muy infructuoso por parte del personal de rescate del cuerpo de bomberos, producto de la magnitud de los daños que produjo este accidente. En estos momentos, el bombero sigue trabajando. Lamentablemente debemos decirlo, tenemos aparentemente, por lo menos, un fallecido en este accidente vehicular aquí en el sector Bucanero. Respecto a este accidente, el comandante del cuerpo de bomberos de Última Esperanza, Sergio Ramírez, nos señaló. Lamentablemente tenemos que informar de un accidente de tránsito en el sector de la curva del Bucanero, donde un vehículo particular pierde el control del conductor y termina chocando un poste de alumbrado público. El resultado de este accidente tenemos una persona fallecida, que es una femenina, que lamentablemente se encuentra fallecida en el lugar. Como digo, cuatro lesionados, dos varones y dos damas, incluyendo la persona fallecida. Estamos a la espera ahora del pronunciamiento de la fiscalía, y el carabinero está tomando el procedimiento de rigor. Seguramente va a venir la CIAT a hacerse presente en el lugar. Nosotros nos mantenemos aún acá, para poder posteriormente sacar a la persona que se encuentra en el interior del vehículo. Podemos mencionar que tuvimos que utilizar herramientas de electricación para hacer una liberación de un paciente que se encontraba en el interior, un masculino. Afortunadamente logramos sacarlo y se inmovilizó y se entregó al personal del SAMO, que lo derivó al centro de asistencia. Desafortunadamente hemos sido ya testigos de varios accidentes fatales acá en el mismo sector. Hoy día lamentablemente cobra la vida de otra persona más, y que lamentablemente enluta lo que es el primer año, digamos, de este 2021. En otra de las informaciones, este 2 de enero, aproximadamente a las 17 horas 5 de la tarde, se registró un llamado de emergencia por colisión en la intersección de Calles Bulnes con Juan Maclín. La unidad móvil de Marcos Castro estuvo en el lugar. Aquí está la nota preparada para ustedes. Un llamado de emergencia se registró este sábado aproximadamente a las 17 horas por una colisión entre dos vehículos en la intersección de Calle Manuel Bulnes con Juan Maclín. Nos encontramos en la intersección de Juan Maclín, en donde se produjo una colisión, ¿no es cierto?, entre dos vehículos particulares, ustedes lo pueden apreciar ahí. Se trata de un Renault Symbol y una camioneta que se encuentran en estos momentos en este lugar. Hay una persona lesionada, la cual en estos momentos está en la ambulancia del SAMU, aparentemente con lesiones leves, aún no tenemos el informe del SAMU. Ustedes saben que esa información recién la vamos a poder obtener cuando el paciente ingresa al centro asistencial. Entonces, como les comentaba, se trata de una colisión entre dos vehículos particulares, el Renault Symbol y esta camioneta Nissan blanca, que se vieron involucradas en esta colisión. El procedimiento fue realizado por carabineros y se registró una persona lesionada que fue atendida por personal del SAMU. Desde este lunes comenzó la prueba de transición. Recordemos que es la prueba que reemplaza a la PSU. El grupo 1 rindió las pruebas de comprensión lectora y ciencias. Este martes continúan con las pruebas de matemáticas e historia y ciencias sociales, recordemos. El grupo 2 tiene fecha para el 7 y 8 de enero. Les deseamos, obviamente, mucho éxito a los postulantes e inscritos. En dependencias del Liceo Gabriela Mistral, ubicado en Filipi 430, y bajo estrictas medidas sanitarias, el primer grupo de inscritos rindió la prueba de transición para el proceso de admisión universitaria 2021, correspondientes a las pruebas de comprensión lectora y ciencias. El día 5 de enero se rendirán las pruebas de matemáticas e historias y ciencias sociales. El segundo grupo de inscritos rendirá la prueba de transición universitaria 2021 los días 7 y 8 de enero, según el siguiente detalle. 7 de enero se rendirá la prueba de comprensión lectora y ciencias. 8 de enero se rendirá las pruebas de matemáticas e historia y ciencias sociales. El total de inscritos para rendir la prueba de transición en la sede de Puerto Natales es de 296 postulantes. Para quienes deban rendir la prueba en el segundo grupo, recordar que deben llevar cédula de identidad o pasaporte, tarjeta de identificación impresa, donde se especifica grupo de rendición y sala asignada, mascarilla y otras dos de repuesto, tu propio alcohol gel, lápiz y goma de borrar. El postulante no debe llevar mochila, cartera o bolso. Si es obligatorio llevar mascarilla, lápiz, alcohol gel y goma de borrar. A continuación los vamos a invitar a nuestra primera pausa. Recordemos, usted tiene que seguir, por supuesto, a través del canal 46 de Milodón Comunicaciones, a través de TV Red. No se olvide de Radio Recuerdos 94.3, Milodón FM en Puerto Natales 101.9, y en Porvenir y también en Punta Arenas a través de la 97.3. Y nuestra fanpage, como siempre, Milodón FM Natales. Pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Minimarket Pachamama, Pachamama 1684. Contamos con abarrotes, lácteos, congelados, roticería, bebidas, licores, útiles de aseo, pan fresco todos los días, sección carnicería. Contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta, depósitos, transferencia, retiro de dinero y recargas. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra. Atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal. Horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Domingo cerrado. Todo en un solo lugar. Minimarket Pachamama. Pachamama 1684. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Supermercado Ardino. El almacén más antiguo de Puerto Natales. Los espera en Sarmiento 1671. Gran variedad de productos, abarrotes, licores, roticería, variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas, galletas, cereales. Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan. Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino. Además, cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios. Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas. Si de economía se trata, Supermercado Andino. Y no hay más. Niastora. Lo que estabas esperando. Un nuevo concepto en Puerto Natales. Todo en vestuario dama y vagón. Sección de potes, belleza. Camping. Joyería. Lo último en tecnología. Computación. Telefonía. Y electro hogar. Para nuestros niños, nuestra sección de juguetería. Niastora, una tienda natalina. O'Hins 717. Carnicería El Torito, desde 1992, junto a su gente natalina. Los mejores cortes de vacunos, sardopollos, asesinas regionales, corderos de temporada y mucho más. No olvides que contamos con reparto gratis a domicilio. Fono pedido 612-4137-64. Visítenos en Magañanes 299, esquina Manuel Búlnes. Y ahora con su nueva sucursal, en Simón Bolívar, esquina 18 de septiembre. Los esperamos. Carnicería El Torito. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Entre nuestros servicios destaca la implementación de nuestro programa de contingencia COVID-19. Que consiste en asesorar en la implementación y ejecución de los protocolos para su empresa. A través de la venta de productos como nebulizadores, generadores de ozono, box de sanitización UV, máscaras de rostro completo y mucho más. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, Ramírez 524 y su nuevo local de Bulmes, esquina Ricardo Kroger. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón, posta, lomorizo y vetado, costillas, cazuela, oso buco. En roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y ankiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, Ramírez 524 y su nuevo local de Bulmes, esquina Ricardo Kroger. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Junto a Marcos Castro y aquí está la nota preparada para ustedes. Este lunes 4 de enero, la unidad móvil de Marco Castro y César Álvarez concurrieron a la segunda comisaría de carabineros y conversaron con el capitán Fernando Drulí sobre los hechos acontecidos este fin de semana. Muy buenos días y a todas las personas que están observando en estos momentos el fanpage de Milodón TV. También desearles un feliz año ya que esta es la primera comunicación que tenemos en este año 2021. Tal como se señalaba en un comienzo, el 1 de enero hubo una trágica noticia a través de un accidente de tránsito. Un vehículo que transitaba por la costanera alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 247, precisamente casi al frente del casino oficiales de ejército. Por causa que se investigan, la conductora perdió el control del móvil, ocasionando que este se volcara e impactara con un poste del alumbrado público. A raíz de este golpe, la conductora falleció lamentablemente en el lugar donde a raíz de esto hubieron 3 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al servicio de urgencia. Bueno, lamentablemente he hecho que ya está en manos de la justicia, hemos tenido una víctima fatal. ¿Las personas que han sido lesionadas, alguna información sobre ello? Una de las personas resultó con lesiones leves y la otra dos con lesiones de carácter reservado, o sea, de carácter grave, quienes quedaron en observación en el hospital de Puerto Natales. La causa está, se informó a la fiscalía, quienes van a hacer la investigación con respecto a los motivos de por qué ocurrió el accidente. Bueno, es importante señalar que durante el fin de semana hubieron alrededor de 9 detenidos por el artículo 318, que es por no andar con la documentación en horario de toque de queda. Y de las tres personas lesionadas por el accidente de tránsito, también fueron detenidas por no tener su salvo conducto y transitar en horario de toque de queda. Y tampoco hasta esa fecha en horario de cuarentena, ya que el toque de queda dura hasta las 5 de la mañana. Hablando de lo mismo, Capitán, hoy día Puerto Natales ha iniciado una nueva fase, fase 2. ¿En qué consiste? Y principalmente el llamado a la gente que ha tenido que hacer, que está solicitando salvo conductos cada lunes, por ejemplo, con el tema del cuidado de adultos mayores, qué pasa con quienes tienen que salir a hacer compras, qué pasa con aquellos que quizás tengan que viajar por alguno u otro motivo a Punta Arenas, cuáles son las documentaciones, qué es lo que se pide y exige. Muy buena pregunta. Efectivamente, a contar de hoy día, nuestra comuna entra en fase 2. ¿Qué significa que estemos en fase 2? Que en la comuna solamente va a regir el horario de toque de queda. Para hacer los trámites o las actividades que se hacían comúnmente en cuarentena y las personas venían a solicitar algún permiso temporal para hacer esa actividad, ya no es necesario debido a que nos encontramos en fase 2 y en fase 2 solamente rige el horario de toque de queda y las personas que se tengan que movilizar en horario de toque de queda tienen que solicitar un salvo conducto a través de la comisaría virtual, preferentemente, o en caso contrario concurrir a la comisaría. Hay que acordarse que este permiso es por tres circunstancias, por mudanza, por funeral de familiar directo, o, como dije anteriormente, por funeral de familiar directo o mudanza. En caso de que alguna persona necesite viajar por examen médico a la ciudad de Punta Arena, también necesita un salvo conducto, ya que el salvo conducto es validante para pasar de una comuna a otra comuna, o en este caso de una provincia a otra provincia, debido a que todavía están los cordones sanitarios. En cuanto al examen PCR, pero primero para el viaje a Punta Arena, cuando alguien tiene que viajar con un acompañante, ¿ese acompañante igual debe llevar los mismos documentos y el PCR también es necesario? Hay que recordar que los viajes que se hagan a la ciudad de Punta Arena tienen que ser viajes fundados, tienen que ser viajes fundados. Si una persona viaja con un acompañante de IVA, que se va a hacer algún control médico, en algún examen médico, y eso significa que no va a estar bien de salud para devolverse, obviamente que se justifique el acompañante. Pero si no es necesario un acompañante, no debería ir, valga la abundancia, con una persona que lo acompañe. ¿Y en cuanto al examen PCR? El examen PCR se exige a las personas que ingresan a la región. O sea, si viene una persona de cualquier otra parte de Chile, tiene que ingresar con un examen PCR negativo dentro de las 72 horas de que la persona se haya hecho el examen. Para el trabajo, o mejor dicho, para el traslado interregional, ya no es necesario el PCR. Si la documentación, el C19, que es el certificado, se sigue manteniendo más en salvo conducto. Cuando las personas ingresan a la región de Magallanes, en el aeropuerto le solicitan el PCR negativo dentro de las 72 horas, la declaración jurada C19 y el salvo conducto que entrega carabineros validantes para viajar con los motivos justificados de una región a otra. Para el tema de viajes interprovinciales, se solicita el PCR, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que hacer ahora en fase 2? En estos momentos yo tengo entendido que no se estaría solicitando el PCR para viajes interprovinciales, lo que sí tengo entendido que es para ingresar a la región. Al ser consultado por los controles por uso de mascarilla, el capitán agregó. Carabineros va a seguir controlando eso. Acuérdense que hay una resolución municipal que también habla del uso de la mascarilla y en caso de no estar ocupando la mascarilla en espacios públicos, corresponde a una denuncia del juzgado policial local. En cuanto a los controles por los reclamos por vehículos con exceso de velocidad y con tubo de escape suelto o modificado, también nos comentó. Constantemente y durante todo el año 2020, Carabineros estuvo fiscalizando, especialmente, como usted señalaba, estos vehículos que generan ruido a través de su tubo de escape, que por mantener tubo de escape suelto o modificado, Carabineros pasó diferentes infracciones a eso. También ha efectuado controles vehiculares y ha confeccionado diferentes infracciones por exceso de velocidad en lo que respecta a los vehículos que transitan a altas velocidades en la costanera. Son fiscalizaciones y controles que Carabineros va a seguir haciendo. Hago un llamado a la prudencia, hago un llamado a la prudencia a los conductores de la comuna, especialmente a los que transitan por la costanera, por las avenidas grandes, como es Santiago Vera, de mantener una velocidad prudente, estar atento a las condiciones del tránsito para poder evitar accidentes fatales como que hubieron en el primero de enero, en la madrugada del primero de enero de este año. Haciendo presente que en esa curva ya ha habido otro tipo de accidentes que también se registró durante el año 2020, que fue fatal de dos personas. Muchas gracias, Capitán. ¿Algo más que desagregar? Siguiendo en el mismo orden de ideas, si alguien va a manejar, no ingiere bebidas alcohólicas, acuérdese que todavía estamos en esta etapa de la pandemia, que es una fase 2, intentar mantenerse en los domicilios, que una persona por familia haga los trámites, las compras. La pandemia todavía no se ha retirado y para que tengamos un buen término y un buen comienzo de año, seguir respetando, tal como lo ha hecho la comuna de Puerto Natales. Estuvimos casi un poquito más de tres meses en cuarentena y eso es porque seguían algunos casos activos y es misión de cada uno de nosotros, los vecinos de Puerto Natales, colaborar con un pequeño grano de arena para que esto no se siga expandiendo. Más informaciones. Junto con informar de la salida de la cuarentena de la comuna de Natales, la intendenta este sábado anunció, recordemos, el nombramiento de Erika Farías Guerra como gobernadora de la provincia de Última Esperanza. Este lunes, Erika Farías, natalina, abogada, asumió sus funciones con una extensa agenda, saludos protocolares y un punto de prensa con los medios de comunicación. Dialogó, por supuesto, también con Emilio Don TV Noticias y esto es el registro que tenemos para ustedes. Este sábado, la intendenta de la región de Magallanes y Antártica chilena anunció el paso a fase 2 de la comuna de Natales y la renuncia de Raúl Suazo al cargo de gobernador. En su reemplazo, asume la natalina y abogada Erika Farías Guerra. Quiero además comentar que el día 31 de diciembre presentó su renuncia el gobernador de la provincia de Última Esperanza, Raúl Suazo. Quiero desearle el mayor de los éxitos en lo que emprenda. Esto fue netamente por motivos personales y quiero agradecer todo el compromiso en la gestión que realizó durante todo este tiempo. Y asimismo, quiero informar que a partir del día lunes 4 de diciembre asume la abogada natalina Erika Farías como gobernadora de la provincia de Última Esperanza así que muy contenta de esta nueva asunción de cargo y desearle el mayor de los éxitos en su gestión. Este 4 de enero, la intendenta Jennifer Rojas sostuvo una reunión telemática con la nueva gobernadora de la provincia de Última Esperanza oportunidad en que le manifestó sus felicitaciones por la asunción al cargo y de inmediato dialogaron sobre los aspectos más urgentes y relevantes que deben abordarse desde la gobernación, siendo la materia sanitaria una prioridad. Hoy, en su primer día en el cargo, tuvimos una reunión con la gobernadora Erika Farías donde además de desearle éxito en su gestión, pudimos conversar sobre las importantes tareas que deberá desarrollar con mucho sentido de urgencia como es todo lo relacionado con la crisis sanitaria y la relevancia de generar diálogo y cercanía con la comunidad sobre todo ahora que Natales salió de cuarentena y se hace más importante que nunca el autocuidado para seguir avanzando en el plan paso a paso manifestó la intendenta Rojas reuniones con los equipos de trabajo y un punto de prensa en donde la gobernadora Erika Farías se refirió a cómo asume el desafío y el paso a fase 2 de la comuna de Natales. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo a todos. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la presencia de ustedes. Estoy muy contenta de asumir este nuevo desafío. Muy agradecida del presidente Piñera y también de nuestra intendenta Jennifer Rojas por confiar en mí, especialmente en este momento tan difícil para nuestra comunidad, para nuestra provincia donde hemos estado enfrentados durante mucho tiempo a una cuarentena bastante larga. Hoy día al menos la cuarentena va avanzando seguimos en fase 2 nos tenemos que cuidar hago un llamado a la comunidad que sigamos estableciendo las medidas de resguardo y nosotros nos vamos a encargar acá también de darle mucho apoyo en todo orden de materia esta gobernación es una gobernación de puertas abiertas queremos recoger las inquietudes de las personas de la provincia de Última Esperanza sabemos que tenemos grandes problemas porque últimamente ha sido foco en el fondo de merma económica de un cambio de un estilo de vida totalmente distinto nosotros estábamos acostumbrados que en Natales todos los veranos veíamos muchos turistas, etc. y eso es algo que vamos a tener que ir viendo a poco cómo solucionamos los problemas y cómo podemos otra vez reimpulsar nuestra provincia así que bueno, yo estoy muy contenta de estar acá de vuelta en casa así que agradecida y bueno, aquí estoy para servir ¿Quiere contemplar ya reuniones con algunas de las entidades? no sé, el turismo principalmente o sea, sí, efectivamente el turismo es una de mis grandes preocupaciones obviamente todos los rubros también económicos de la provincia pero sí, ahora estamos viendo agenda hoy día es mi primer día, llevo un par de horas así que estamos primero con los equipos internos trabajando en recolectar información en qué quedó pendiente en las cosas más urgentes y por supuesto que en la semana me gustaría ya empezar a reunirme con varios de los rubros también para levantar la información porque mi tarea es ser la voz del gobierno regional también en la provincia pero a la vez también ser los oídos del gobierno regional y los oídos del presidente de la república así que estoy muy contenta y bueno, ese rol espero asumirlo con humildad y escuchando a todo el mundo para mí significa algo muy lindo bueno, yo nací en Punta Arenas pero desde chica, desde los tres años vivo en Natales o sea, vivía en Natales, ahora ya no pero vivía en Natales y salí del colegio acá me formé acá entonces estoy muy contenta de haber regresado a la ciudad que me vio crecer a la ciudad que me dio tanto por la cual, no sé, hoy día soy lo que soy así que estoy muy contenta con este desafío y es una tarea importante, relevante pero hoy día ejercerla en esta provincia me genera mucho orgullo así que, y muy contenta desde hoy también entra en vigencia esa es una buena noticia entra en vigencia el permiso de vacaciones entonces eso va a ser algo bastante positivo obviamente se van a seguir teniendo todos los resguardos y también la provincia, la comuna entra en fase 2 eso que significa que efectivamente se puede transitar sin el permiso que nosotros estábamos acostumbrados a sacar en comisaría virtual dos veces a la semana se puede transitar de lunes a viernes pero el domingo y los días festivos se mantiene la cuarentena y por supuesto se mantiene el toque de queda también el toque de queda permanece durante todo este tiempo y el toque de queda dura de las 10 de la noche a las 5 de la mañana de lunes a lunes entonces eso es por el momento vamos a ya ir teniendo avance yo veo y nuestra comunidad tiene que estar muy esperanzada en la vacuna en las vacunas el gobierno estaría prioridad tener a todos los ciudadanos la gran cantidad de gente la vacuna no va a ser obligatoria hasta el momento pero tener el 80% de la población vacunada a fines de julio entonces nosotros en eso tenemos que hoy día enfocarnos mirarlos con ojos positivos y bueno esta pandemia probablemente llegó para quedarse mucho tiempo pero también tenemos que ponerle el hombro y saber cómo vivir con esto sin arriesgar nuestra vida y la vida de los demás para eso la mascarilla es muy importante la distancia social las aglomeraciones de personas por eso les pido que ahora que pasamos y avanzamos de fase todos mantengan la calma y no salgan en masa las calles tampoco en cuanto a los equipos con los que trabaja la gobernadora señaló uno siempre va analizando los equipos así mismo como uno está bien analizado a diario y eso se ve con el tiempo pero por el momento estamos acá con un equipo que ya está trabajando está funcionando y bueno con el tiempo ahí uno tiene que ir viendo dónde falta un refuerzo y todo eso se va viendo en el tiempo pero uno empezando no puede hacer grandes cambios porque justamente hay que ver cómo funcionan las cosas y las evaluaciones incluso para uno son a diario principalmente a la comunidad para mantenerse tranquilo las puertas están abiertas de la gobernación pero también hay que seguir cumpliendo con las normas establecidas exactamente por eso hoy día la fase 2 no significa que la pandemia pasó la fase 2 es una fase que porque nuestros números efectivamente han mejorado algo se puede tener un poco más de movilidad y esta movilidad y este tiempo nosotros lo tenemos que entender que es de beneficio nuestro es cierto que a nosotros nos gustaba salir juntarnos tal vez con amigos ver a la familia todos teníamos una vida muy distinta a la que hoy día vemos pero lo más lo principal hoy día es cuidarnos y es cuidar a nuestros seres queridos porque no sabemos cómo va a reaccionar el virus en el cuerpo de cada uno de nosotros por ende el llamado a cuidarse es a salir con el mismo resguardo con el mismo resguardo lo que hemos tenido hasta ahora es cuidarnos los unos a los otros y no tratar de ser valiente ante este virus porque la verdad es que es muy incierto y es muy impreciso y hasta que no tengamos una población suficientemente vacunada en la provincia tenemos que seguir manteniendo el resguardo y eso a eso los llamo a que seamos responsables por nosotros mismos y por nuestros seres queridos en fase 2 las oficinas públicas también han abierto las puertas en gobernación tenemos diferentes oficinas principalmente con atención para gente por ejemplo de diferentes datos que han necesitado ¿se va a mantener acá? ¿hay un horario especial? Sí ahora tenemos que ver todo lo del horario justamente quería hacerlo antes de esto pero no me dio el tiempo pero efectivamente vamos a tener que ajustar por justamente estar en fase 2 tal vez el horario de atención de público y todo la gobernación no ha parado solamente un mes estuvo con teletrabajo en septiembre me parece que fue pero ha estado todo en orden y queremos tratar de seguir manteniendo el ritmo de atender más gente de ver implementar ahora yo estoy viendo si hay unas salas desocupadas ahí donde estaba la tesorería antes entonces tratar de implementar como lugares para que la atención de público que es con hora sea más ágil también pero lo estamos analizando hoy día hoy día lo analizamos y después obviamente se los vamos a comunicar también una mirada descentralizadora y que su prioridad es el control de la pandemia ayudar y contribuir a la reactivación económica vamos a continuar informando hasta ahora la Ceremi de Hacienda Lil Garcés se refirió al proceso de implementación de la boleta electrónica desde el primero de enero también el jefe de unidad de impuestos internos de Puerto Natales Marco Trava informó sobre la disposición de apoyar en este proceso recordemos que se ha dado que en algunos casos algunos contribuyentes incluso han presentado problemas los detalles en la nota preparada para ustedes el primero de enero del 2021 comenzó a regir la emisión de boletas electrónicas para todos los actuales emisores electrónicos lo anterior en el marco de la ley de modernización tributaria que establece la obligatoriedad de migrar al sistema de boletas y servicio de forma digital el uso de la boleta electrónica facilitará el cumplimiento tributario de los contribuyentes y les permitirá ahorrar espacio y tiempo al dejar de asistir a las oficinas del servicio de impuestos internos a timbrar sus boletas y evitar errores de digitación y también ahorrar en papel ya que se puede enviar la boleta por email a clientes entre otras ventajas sobre esto se refirió a la Ceremi de Hacienda Lil Garcés recordar a la comunidad que a partir del 1 de enero de este año ha entrado en vigencia la boleta electrónica boleta que es obligatoria para todos aquellos contribuyentes que son facturadores electrónicos en nuestra región de Magallanes tenemos un universo de 3.542 contribuyentes en esta condición invitamos a todos a informarse y a implementar este sistema un sistema que es parte del proceso de modernización del Estado y la digitalización y que trae beneficios como la reducción de tiempos y costos de dinero que significaba el hacer trámites involucrados a la boleta de papel y por otro lado generará un sistema automático podremos tener en línea las ventas realizadas por nuestras pymes y por lo tanto el formulario 29 que genera mes a mes será de forma automática dando mayor posibilidad a las pymes a tener tiempo a destinarlos a sus negocios por otro lado los consumidores podrán conocer dentro de la boleta un detalle que permitirá saber cuál es el costo real del producto o servicio que están adquiriendo y por otro lado el IVA asociado a este hemos detectado algunos problemas en la implementación de la boleta electrónica en algunos sectores productivos de nuestra región afectando por ejemplo a los distribuidores de GNC los que otorgan este gas natural a los taxis y colectivos y por otro lado en algunas pymes han ocurrido problemas de implementación por falta de otorgamiento de los productos que requieren para implementar esta boleta electrónica en este sentido se ha hecho un trabajo regional durante el fin de semana para poder dar un soporte a esta contingencia es para ello que se ha creado a través de la página del servicio de impuestos internos la posibilidad de generar una petición administrativa que ellos tengan justificadamente un problema de implementación para ello deberán ingresar a la página www.sii.cl a trámites online servicios online donde podrán ver desplegado la petición administrativa en ese lugar deberán ingresar la solicitud de aplazamiento o prórroga de la entrada en vigencia de la boleta justificando dicha prórroga es decir incorporando todos los documentos que respalden la no implementación por un hecho justificado además indicar que estas gestiones fueron respaldadas y contó con todo el apoyo por parte de nuestras autoridades regionales a quienes han tenido problemas de implementación de las boletas electrónicas pueden ingresar a www.servicio de impuesto interno.cl pinchar el link servicio online petición administrativa y otras solicitudes en donde podrán solicitar aplazamiento o prórroga de la entrada en vigencia de la boleta electrónica justificando la solicitud el departamento de prensa conversó con marco traba jefe de la unidad de servicio de impuestos internos de puerto natales quien manifestó plena disposición a resolver las consultas de quienes tengan dudas o han tenido dificultades para implementar las boletas electrónicas informó que a disposición se encuentran los siguientes números de contacto más 569 67 27 64 86 o el más 569 41 20 77 67 a continuación los vamos a invitar a nuestra segunda pausa comercial junto a milodón fm recuerde a través de la 101.9 en puerto natales en puntarenas y en porvenir a través de la 97.3 el fanpage milodón fm natales vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes estamos presentando milodón tv noticias ya conoces el servicio delivery de carnes natales agréganos al whatsapp de pedidos más 569 39 40 52 92 preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa también nos puedes visitar en nuestros locales te va quedando 363 y o higgins 599 cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica exquisitos menús todos los días y si le faltó algo más contamos con abarrotes productos congelados lácteos y mucho más recuerde que puede utilizar nuestro servicio delivery más 569 39 40 52 92 carnes natales mercado patagónico miastora lo que estabas esperando un nuevo concepto en puerto natales todo en vestuario dama y vagón sección de potes belleza camping joyería lo último en tecnología computación telefonía y electro hogar para nuestros niños nuestra sección de juguetería miastora una tienda natalina hojins 717 minimarket pachamama pachamama 1684 contamos con abarrotes lácteos congelados roticería bebidas licores útiles de aseo pan fresco todos los días sección carnicería contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta depósitos transferencia retiro de dinero y recargas trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas domingo cerrado todo en un solo lugar minimarket pachamama pachamama 1684 supermercado ardino el almacén más antiguo de puerto natales los espera en sarmiento 1671 gran variedad de productos abarrotes licores roticería variedad en carnes frutas verduras y bebidas galletas cereales destacamos nuestra panadería artesanal pan y pan todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en supermercado andino además cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas si de economía se trata supermercado andino y no hay más carnicería el torito desde mil novecientos noventa y dos junto a su gente natalina los mejores cortes de vacunos ardo pollo asesinas regionales corderos de temporada y mucho más no olvides que contamos con reparto gratis a domicilio tono pedido sesenta y uno dos cuarenta y uno treinta y siete sesenta y cuatro visítenos en magañanes dos nueve nueve esquina manuel bulnes y ahora con su nueva sucursal en simón bolívar esquina dieciocho de septiembre los esperamos carnicería el torito superfruit de bulnes ochocientos treinta y dos como siempre muy surtido aseguramos el abastecimiento para nuestra población en todas nuestras secciones contamos con promociones y ofertas les recordamos que todos los días tenemos diez por ciento de descuento para los adultos mayores en cuanto a novedades destacamos para estas festividades productos sin alcohol y orgánicos como espumantes cervezas y vinos atención de delivery de lunes a sábado en nuestros fonos seis doce cuarenta y uno cero dos cuarenta y nueve whatsapp más cincuenta y seis nueve cuarenta y siete treinta y ocho ochenta y dos setenta escríbenos a superfruit arroba hotmail punto com recuerde venir con toda seguridad a nuestro local nos cuidamos y lo cuidamos a usted para juntos superar esta pandemia supermercado superfruit les desea una feliz navidad y próspero año nuevo tienda Isabela Nails ubicada en Teniente Serrano trescientos noventa y siete puerto natales te invita a hacer tus compras navideñas aquí encontrarás maquillaje excelentes tratamientos para el cuidado del cabello productos de cuidado facial corporal y accesorios y gift card para regalar trabajamos con todo medio de pago deseas sorprender en esta navidad visita Isabela Nails o solicita tus productos al más cincuenta y seis nueve noventa y uno cincuenta y tres ochenta y nueve cincuenta y seis contamos con servicio delivery llámanos al más cincuenta y seis nueve noventa y uno cincuenta y tres ochenta y nueve cincuenta y seis tienda Isabela Nails Teniente Serrano trescientos noventa y siete puerto natales Supermix siempre pensando en los natalinos porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas en nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita sección hogar y decoración aseo y limpieza productos congelados lácteos bebidas y licores frutas y verduras de temporada aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez dieciséis cincuenta y dos estamos presentando Milodón TV Noticias Muy bien vamos a continuar informando a esta hora recuerde que en el reporte regional se habla de setenta y cinco casos de COVID diecinueve los cuales se registraron en el día de hoy en Magallanes cincuenta y seis casos de Punta Arenas dieciocho para Puerto Natales y uno sin notificación información en la entrega del Ceremi de Salud subrogante don Eduardo Castillo De acuerdo al sistema EpiVigila hoy se reportan setenta y cinco casos nuevos en la región cincuenta y seis son de Punta Arenas dieciocho de Puerto Natales y uno sin notificación del total de casos positivos reportados un veinticuatro por ciento corresponde a casos encontrados en búsquedas activas De esta forma Magallanes registra la fecha diecisiete mil doscientos diecisiete casos positivos Las muestras reportadas corresponden a quinientos setenta y un exámenes analizados en nuestros laboratorios EpiVigila indica que Magallanes tiene hoy cuatrocientos setenta y dos casos activos dieciséis mil quinientos cinco personas recuperadas y dos ciento treinta y tres personas fallecidas el detalle de casos activos por comuna es el siguiente trescientos cuarenta y siete casos activos en Punta Arenas noventa y siete en Natales ocho en Porvenir diez en San Gregorio cuatro en Primavera el resto corresponde a las otras comunas esta mañana comenzó a regir el permiso de desplazamiento inter e intrarregionales o denominado permiso por una sola vez de vacaciones este se encuentra contemplado en el plan paso a paso y permitirá que personas que residen en comunas que se encuentren en paso dos de transición poder viajar a otras localidades también en paso dos en adelante dicho permiso no es válido para viajar a comunas en paso uno de cuarentena y establece para el traslado a un solo destino el que deberá ser especificado por el solicitante puede ser utilizado por única vez durante el periodo de vigencia su tramitación es en el sitio web de comisaría virtual desde hoy y hasta el 31 de marzo el cual deberá ser sumado con la obtención del pasaporte sanitario el que se obtiene en la página triple doble de punto c diecinueve punto cl en este pasaporte sanitario madre o padre pueden incluir a sus hijos menores de edad en su propio pasaporte el permiso de vacaciones considera la posibilidad que los padres separados puedan cada uno por su lado tomar vacaciones con sus hijos es decir madre o padre pueden tomar esta autorización para una vez para que luego la tramite la otra parte es importante que quienes usen este permiso se informen y conozcan en qué fase del plan paso a paso se encuentran las comunas que visitarán y cuáles son sus restricciones y permiso a continuación y como cada jornada por supuesto antes de finalizar los datos del tiempo para puerto natales y la comuna de torres del paine para este próximo 5 de enero para el día martes 5 de enero del 2021 según la dirección meteorológica de chile puerto natales encontrará nublado con chubascos débiles y viento débil temperatura máxima probable 16 grados temperatura mínima probable 5 grados mientras que la comuna de torres del paine se encontrará nublado con viento débil temperatura máxima probable 14 grados temperatura mínima probable 4 grados muy bien nos estamos despidiendo muchísimas gracias a cada uno de ustedes quienes han estado en nuestra sintonía los invitamos a seguir junto a nosotros siga junto al canal 46 de milodón tv noticias milodón comunicaciones por supuesto el fanpage de milodón fb natales radio recuerdos 94.3 y por supuesto radio milodón en porvenir y también en punta arenas a través de la 97.3 acá en puerto natales a través de la 101.9 y la invitación cordial para cada día de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta las 12 horas hasta el mediodía con el matinal arriba a la mañana con información con buena música por supuesto y con algunas entrevistas siempre preparadas para ustedes siga con nosotros no es aparte de nuestra sintonía muchísimas gracias nos vemos en cualquier minuto milodón comunicaciones presentó milodón tv noticias por milodón tv canal 46 de tv red radio milodón 101.9 puerto natales 97.3 porvenir y punta arenas radio recuerdos 94.3 fm y fanpage milodón fm natales para la semana tay ma острoso ako eterí entraigo salulado cup